Este es el semáforo, es un semáforo que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene cinco categorías, medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las medidas de salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí vamos a seguir, por eso es un regreso a la nueva normalidad, porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del COVID-19. Hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo, las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales. La minería, la construcción y la fabricación de transporte.